Buen día a todos. Thais Herrera, la primera mujer dominicana en subir a la cima del Éveres, debe ser recibida con los honores que merece como ultracampeona. Ha subido los puntos más altos del planeta, incluyendo el Éveres, que como muchos de ustedes saben, tiene más de 8,800 metros. Para que tengan una idea, el Pico Duarte tiene poco más de 3,000 metros. Pero además, Thais Herrera, que es ingeniera industrial, siempre ha trabajado con fundaciones, ayudando a otros. Tiene una empresa también que trabaja integrando equipos de trabajo, motivando con el alcance de logros. Thais Herrera también es un ejemplo de resiliencia. Ella ha sabido subir desde el fondo en el que caen personas cuando pierden un ser querido. En el caso de ella, hace unos años, seis años más o menos, su esposo, con el que tenía 18 años de matrimonio, murió de cáncer. Y ella supo superar esa adversidad y entregarse con disciplina a esa pasión, el montañismo, y ha explicado que lo ha hecho por ella, por su familia y por el país. Y yo siento que en estos momentos que salimos de un proceso electoral, que siempre divide y que es importante que nos unamos, pero no porque lo haya decidido una persona, un líder político. Es que es necesario para enfrentar los retos que tenemos por delante y punto. El triunfo de Thais Herrera nos une y hay que aprovecharlo. Cada vez que uno de los nuestros alcanza un logro, esto mueve nuestro orgullo y eso nos ayuda. Solo hay que recordar aquellos honrones de Sammy Sosa. ¿Ustedes recuerdan el efecto de esto en la población? O en plena crisis económica en ese gobierno entre el 2000 y 2004. En el 2003, cuando Amelia Vega, ya hablando de otra disciplina no deportiva, logra conquistar el primer lugar de Miss Universo y todavía externamente de mucha gente, con la elegancia y la seguridad que ella movió ese pareo para comenzar a caminar en el desfile de esa noche. O los triunfos, no voy a mencionar porque tendría que mencionar varios, los triunfos de nuestros atletas olímpicos. ¿Cuánto nos ayuda como país a elevar nuestra autoestima, a sentir que todos podemos alcanzar nuestra montaña? No es célebre, pero otros retos que tenemos. Si uno se pregunta, ¿quiénes están a cargo de preparar ese recibimiento como ella se lo merece en el aeropuerto? El presidente Luis Abinader, su esposa, doña Raquel Arbaje de Abinader, ¿la van a recibir? ¿En cuántas actividades va a trabajar ahora Thais Herrera? Ella que siempre lo ha hecho y ahora que estará al servicio de mucha gente que necesita ayuda y orientación de cómo conseguir sus logros. Y uno se pregunta, ¿y qué busca esta gente arriesgando tanto? Subiendo una montaña de más de 8,800 metros, con temperaturas bajísimas, a veces menos 34, o sea, 34 bajo cero. Pero además, con los efectos en la salud, y de eso ha hablado Iván Gómez, cuando tú te expones a esa falta de oxígeno, y además con cientos de cadáveres que están bajo la nieve por gente que muere por las avalanchas, por esas tormentas de nieve. Ya esta hazaña fue lograda, creo que fue en el 2011, por Iván Gómez, Karim Mella, y también estaba en ese grupo Federico Jovines, sí, de Sol de la Tarde. Federico a metros tuvo que devolverse, porque la válvula se le dañó, no tenía oxígeno suficiente, y él decidió en ese momento, en vez de llegar a la cima y quizás convertirse en un cadáver, Dios lo libre, gracias a Dios lo libró de eso, por una valiente decisión, él decidió dejar el ego a un lado y devolverse a metros de la cima. Por eso yo prefiero decir que los tres llegaron. Entonces uno se pregunta, ¿qué busca? O sea, una mujer como Thais, con muchísimos logros, arriesgándose tanto. Y ella explica que esta pasión por el montañismo comenzó como en el 2013, cuando ella acompaña a unos niños de una fundación para la cual trabajaba a subir al Pico Duarte, junto con Karim Mella, dominicano residente en los Estados Unidos, y que fue uno de los que subió al Everest y llevaba a estos niños al Pico Duarte. Ahí comienza todo, y más adelante ella decide seguir con esta pasión. Vamos a ver unos minutos, dos minutos apenas, de una entrevista que le hice unos años atrás, ya que ella, antes de subir al Everest, se dedicó a subir cada punto entre las montañas más altas del planeta. Vamos a ver. Y entonces ahí conocí el tema de la montaña y me encontré que la montaña era mi casa. La palabra literal de cuando yo estoy en la montaña, en la naturaleza, en el medio ambiente, que yo me siento que llegué a donde tengo que ir, yo me siento centrada, me siento en paz, me encuentro conmigo misma y también me permite ayudar a otros a que se encuentren con ellos mismos. Te habla la montaña, te sirve de oráculo. Yo la siento, o sea, yo siento la brisa, yo siento los rayos del sol, los sonidos, yo nunca voy con música, sino que voy escuchando la montaña, yo toco las rocas, brazos, los árboles, yo me la disfruto demasiado. Entonces, en esa experiencia en el Pico Duarte, con Karim Mella y ayudando a todos estos niños, surge como, oh, la montaña me está llamando. Exacto, y entonces, yo no conocía ni la nieve, y en el 2015, mi hijo ve en una revista, algo que hay, una experiencia que hay en Seattle, de una montaña, y con el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, bueno, pues me voy, me voy sola a mi primera montaña, que... Tú eres arretada, tú eres arretada. Tú sabes, la dominicana caribeña, con ropa prestada de todo el vivo que consiguió, te fue para la montaña. Entonces, me fui y me encantó, o sea, ahí descubrí que sí, que eso de la nieve, de atravesar grietas, que me da una cierta adrenalina, sí entendí que era un deporte que, como bien dices, tiene riesgos, que hay que educarse, que hay que saber con quién hacerlo, que hay que aprender a tomar decisiones. Yo te diría que es más un tema mental y de decisiones, que muchas veces de la misma montaña, o sea, aunque claro, hay factores de la naturaleza, una avalancha que no es predecible, por ejemplo... ...alcanzar la cima del Éveres, y a propósito de que el domingo es el Día de las Madres, quisimos hacer contacto con su madre, a ver cómo ella ha vivido este proceso, cómo se está preparando para celebrar el Día de las Madres el domingo, y sobre todo felicitarla, porque ella ha criado, ha formado profesionales muy útiles a la República Dominicana, tanto en el caso de Thais, y una hermana también, que dirige una fundación para personas con síndrome de Down, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en Thais. Es la doctora Mercedes Jiménez Herrera. Buenos días, doctora. Buenos días. Lo primero, gracias por aceptar, sabemos que a usted no le gusta mucho esto de los medios, pero lo primero es cómo se siente con este logro reciente de su hija Thais, de lograr la cima del Éveres. Me siento bien, aunque ya estoy acostumbrada, porque ella va a muchas montañas, y siempre estoy pendiente, echándole todos los ángeles de Dios para allá, y el mismo Jesús, y para que ore a su padre, para que la lleve con bien, y me siento tranquila cuando ella sube. ¿Se siente tranquila? Claro que nunca, y nunca pienso en los problemas que pueda haber. Por ejemplo, en el Éveres, yo en ningún momento veo las cosas malas que hay, ni nada de eso. Yo pienso que sí, que ella puede. Ya, o sea, en ningún momento, eso de las avalanchas, de las tormentas de nieve, usted ni piensa en eso. Claro. Siempre la ha apoyado usted. Me dicen que usted a veces la acompaña también al gimnasio. Sí, yo la acompaño los martes y los jueves al gimnasio, y nada, yo nunca he pensado en las tormentas que haya. Pienso que sí, que hay tormentas, pero que ella no va a estar en eso. Ok. ¿Ya se tiene prevista la fecha de regreso? Sabemos que está en un proceso de aclimatación para poder ir bajando. Sí, pero todavía no sabemos la fecha fija. Ya vi que ella está, va para Karmandú hoy. Ok. De manera que ya de ahí tiene que venir a Santo Domingo. ¿Y ustedes han podido hablar? Sí, ella me llama siempre y me pone algo. ¿Y qué le ha dicho después que va, que logró la cima del Éveres? Que está bien, que no tenía comunicación, porque el aparatico se le acabaron las baterías, no sé. Pero nada, yo estoy contenta de que ella lo consiguió. Claro, yo pongo a todas mis amistades, a todas mis compañeras jubiladas de la universidad, a la iglesia, a los sacerdotes, a que oren por ella, porque ellos son más conocidos de papá Dios que yo. ¿Usted es farmacéutica? Yo soy doctora en farmacia y ciencias biológicas. Nunca he hecho farmacia, hago la ciencia biológica. Durante mucho tiempo fue profesora en la UAS. Sí. Estoy jubilada de la UAS. Ok. Estoy jubilada. Y tengo entendido que en el Darío Contreras hay algo que lleva su nombre. El Banco de Sangre lleva mi nombre. Ok. Y el Banco de Sangre. Por su aporte a... Bueno, trabajé mucho. Yo solamente trabajé en esos dos sitios, el Darío Contreras y la universidad. No me gusta. Yo no soy gente de estar cambiando de lugar. ¿Cómo va a celebrar el Día de las Madres finalmente, el domingo? Bueno, espero que ya, si no, voy con Tania, la otra hija mía que está aquí, con dos varones. Uno está en Puerto Rico y otro en Santiago. Y todavía no sé. Lo puedo ver si Tai llega. Ojalá que llegara para celebrarlo con ella. Y hablamos de los logros de Tai Serrera como montañista, pero también Tania que ha presidido una fundación para personas con síndrome de Down. Sí, y ella dejó la odontología para dedicarse a eso. Tiene una niña muy inteligente que ha sabido llevarla y muy independiente. Trabaja en una oficina del gobierno. Y nada, trabaja ella ahí bien. Y Tai también siempre fue, ayudaba a todas esas cosas con un grupo, no sé cuál era el nombre. Ellas crearon el kilómetro por la educación, sí, con los niños. Ahí con el padre de la iglesia de los Minas. Ella iba, yo iba con ella a llevar libros, a llevar comida, a llevar cosas. Recuerdo que una vez, en una Navidad, después que terminaron la fiesta, todas esas casas les regalaron todo lo que sobró de chocolate, de galletitas, de dulce. Y como ella sabe que a mí me gustan los chocolates, me le puse un letrero. Esto es para los niños huérfanos. Y yo le puse uno abajo. A mí me gustó mi papá y mi mamá. Doctora, muchísimas gracias, felicidades. Y a través de usted, felicitamos a muchas madres dominicanas que en muchos casos no se conocen y que han hecho una extraordinaria labor como profesionales, como es su caso, pero también creando seres que a la vez aportan a la sociedad, como ha sido el caso de sus dos hijas. Y esperamos verla pronto, quizás en el Palacio, si la reciben en el Palacio, en ese comité de recibimiento, en el aeropuerto, no sé qué planes habrá. Así que muchísimas gracias, felicidades, y que siga disfrutando los logros, tanto suyos como de toda su familia. Felicidades en el Día de las Madres. Bien, parece que se cayó la llamada. Gracias, doctora. La doctora Mercedes Jiménez Herrera. Y ya para terminar este mensajito de 30 segundos de Tais, después de haber alcanzado la cima del Everest. Llovita. Soy Tais Herrera, dominicana. Los sueños se pueden cumplir. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Gracias!